Después de que el expresidente Andrés Pastrana expresara su desacuerdo con el proyecto de paz total liderado por el actual gobierno y acusara a la presidencia de fusionarse con el narcotráfico, el presidente de la república, Gustavo Petro, respondió a dichas aseveraciones. A través de X, Pastrana sostuvo que la campaña y el mandato de Petro no son más que la convergencia del gobierno con el narcotráfico, camuflada bajo la apariencia de una iniciativa denominada paz total. Estas declaraciones del expresidente y opositor acérrimo al gobierno de Petro se dan luego de que el presidente rechazara que cinco suboficiales de la Armada estuvieran involucrados con el narcotráfico. Petro afirmó categóricamente que no tolera la participación de ningún funcionario estatal en prácticas vinculadas con el narcotráfico. Sud rayó que una fuerza pública transparente es fundamental para la construcción de la paz y el desarrollo de una nación sólida. En respuesta, Petro recordó al expresidente Andrés Pastrana algunos de los escándalos que marcaron su periodo presidencial, incluyendo el caso en el que se le vincula con Jeffrey A. State, un magnate financiero estadounidense acusado de pedofilia y tráfico sexual de menores. A pesar de las negativas de Pastrana respecto a cualquier acto suyo de pedofilia con el magnate estadounidense, el presidente Petro lo criticó y le recordó haber viajado en el Lolita Express, la aeronave utilizada para transportar a las presuntas víctimas de los abusos. El mandatario agregó que Pastrana deberá respaldar ante los tribunales sus afirmaciones contra el gobierno nacional y concluyó anunciando su decisión de presentar una demanda contra el expresidente. ¿Usted qué opina? Los leemos en los comentarios. Los invitamos a suscribirse a este canal y compartir esta información.